¡Woohoo! Salimos ahora mismo de la clase de Painting, que es la clase preferida de Little Mango. Vamos ahora para la clase de Hip Hop y nos vamos a grabar la clase de Hip Hop, que es la preferida mía. Ahora estamos yendo para el otro gym, el de fitness. Y allí vamos a estar en la clase de Hip Hop, que es así súper divertida. Belén, digo lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver con eso. Las Pumping Gris. ¡Alzada! ¡Claro! ¡Claro! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está muy fuerte de aquello! Mi abuelita me decía, niña, si le saludan, saluda. ¡Por ahí saluda! ¡Woohoo! 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 ¡Ale Magi! ¡Mira! 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 ¡Que venga a la clase de él! ¡Que es mejor! tu mejor danza tu mejor, tu mejor tu mejor, tu mejor no vienes a mi clase de mañana si vienes a mañana el nivel de energía es ridículo 1,2,3 si vienes a mañana eres tan hermoso gracias me llamo y me llamo gracias lo máximo miren mi cabello no, por favor el tuyo esto es buen sudón esta es la verdadera droga de la felicidad que rico, que manera divertirnos hazlo, hazlo de nuevo hazlo de nuevo acaban de pasar los muchachos eso, ay por dios santo nos tiramos aquí mismo en el piso porque queríamos firmarles lo que damos en la bolsa del gym traemos tres o cuatro pares de zapatos yo por ejemplo ella, ella, ella es exagerada los zapatos de hip hop los zapatos de spinning super importante las bolas de los olores para meterle a los zapaticos sudados se les meten ahí para que no cojan peste para que no cojan pestecita no, ella se muda para el gym y tengo las mudas por si se quiere cambiar una al gym la gorrita y bueno, ahora muestra tú yo si traigo lo super imprescindible una toalla porque no me gusta apoyar la espalda es decir, el cuerpo directamente en la colchoncito eso que ponen para que todas las abdominales y ese rayo el agua que ya me la tomé esto que aquí, bueno están las cartas de crédito las llaves del carro, etc. esto es muy importante las toallitas para jejeje para limpiarse los sobaquitos o la totica traigo esto que no siempre me lo pongo es para sudar la barrita ah, la pajita esa me hace falta está bueno traigo esto y la barrita porque cuando a uno le cae mucha hambre es importante comer porque el nivel de azúcar te lo alza en la sangre y te da energía para poder salir con los ejercicios para que siempre estés al máximo más nada lo de sangre imprescindible y mi bolsa que traigo hasta mi casa ahí metida bueno ya, espero que les haya gustado si es así dale like al video para saberlo y hacerles más mini capítulos de este tipo un beso bien grande nos vemos en el próximo video chao no 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 no